En el Perú se formó la primera civilización, algunos lo van a llamar cultura, pero yo prefiero llamarle civilización, aunque en los libros ustedes van a encontrar en algunos libros el término cultura, como en otros términos civilización. No es lo mismo decir cultura que civilización, civilización es algo más allá de. ¿Por qué? Cultura son las manifestaciones artísticas, manifestaciones personales y grupales que hay dentro de una comunidad. Son todas las manifestaciones que pueden darse, pero cuando yo hablo de civilización es algo más allá de. Porque yo incluyo tanto la cultura como también incluyo mi organización, cómo estamos organizados. ¿No? ¿Quién es la cabeza? Por ejemplo, ahorita nuestra civilización me dice que la cabeza es el presidente Martín Vizcarra, el consejo de ministros, por otro lado está el congreso. O sea, hay una jerarquía. ¿Me dejo entender? Entonces, en la cultura caral tal vez no haya la misma jerarquía como hoy en día, pero estaban organizados. Y desde que están organizados políticamente, culturalmente y en diferentes aspectos, ya estamos hablando de una civilización, ¿sí? Cosa que en algunos libros se encuentra como cultura, pero yo prefiero llamarlo civilización caral. Y es la primera civilización en América, ¿sí? Y acá, como pueden ver, en la línea del tiempo, que hemos determinado la cultura caral, hasta ahora no se ponen de acuerdo, ¿sí? No se ponen de acuerdo en el sentido de que algunos van a decir que la cultura caral surgió en el año 3000 a.C. como otros van a decir que surgió en el año 5000 a.C. Hasta ahora no se ponen de acuerdo, lamentablemente, porque ha sido una cultura recientemente descubierta, ¿sí? O sea, no es de que te diga recientemente, no hace un año, hace dos años, no. Ha sido aproximadamente hace 20 años, pero en comparación con las otras culturas, es una cultura recientemente descubierta, una... Entonces vamos a ver, en este caso, que la estamos comparando con respecto a las diferentes culturas que hay. Se dice que las culturas más antiguas son la cultura china y la cultura mesopotamia, ¿sí? Y antes hablaba de una cultura egipcia y una cultura india, que eran las más antiguas del mundo. Hasta que Rudy Chalizodlis, a través de la prueba carbono 14, al encontrar ciertos vestigios, al analizarlos y pasarles una prueba de carbono 14, ¿esta prueba qué hace? Esta prueba lo que hace es determinar el tiempo de un fósil. Es decir, que si yo encuentro un fósil, a través de esta prueba me determina hace cuántos años, hace cuántos años estuvo eso, ¿sí? O sea, si yo encuentro, pues, el cráneo de una persona, le hago la prueba del carbono 14, entonces me da a determinar en qué época vivió, ¿sí? Entonces, al hacerle la prueba del carbono 14, encontró que lo que ella había encontrado tenía alrededor de 3.000 años antes de Cristo, ¿sí? Pero algunos, por algunos descubrimientos que han hecho, lo sitúan incluso hasta más antes. Y es por eso que está casi a la par de estas dos culturas, de la cultura mesopotamia como también de la cultura china. A ver, vamos a ver, la cultura caral ubicación. Vemos acá que en la ubicación de la cultura caral, cuando hablamos de ubicación, tenemos que tener en cuenta dos tipos de ubicación. Tanto la ubicación histórica como la ubicación geográfica. Vamos a darnos cuenta que la cultura caral es la primera civilización de América. No hay otra más, es la primera civilización de América descubierta por Ruth Chadi Solís. Ahora nos dice, ¿qué es la civilización que se desarrolló entre 3.000 y 1.500 años antes de Cristo? Ya acá iba la duda que yo les había planteado, que dice entre el año 3.000 y acá, según el gráfico, entre el año 5.000. Hasta ahora no se ponen de acuerdo los historiadores, lamentablemente. Y vamos a ubicarnos en una cuestión geográfica. Y en la ubicación geográfica vamos a encontrar que la cultura caral se desarrolló en el valle del río Supe. ¿Está bien? Del río Supe. El río Supe es uno de los ríos que están en el departamento de Lima. ¿Sí? Que está en el departamento de Lima. No está en el norte, no está, perdón, no está en Ancash, no está en Chiclayo, no está en Trujillo, no. Está en Lima, o sea, está cerca de nosotros. ¿Sí? Está cerca de nosotros, está en Lima. Ahora, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es lo siguiente y voy a determinar a través de la siguiente figura. ¿Sí? Del siguiente mapa vemos acá. Profe, ustedes se preguntarán por qué ha colocado, por qué ha colocado esta clase de mapas si no veo nada. La idea de lo que yo quiero que ustedes observen es, se dan cuenta el mapa geográfico, porque este es un mapa geográfico. ¿Sí? Porque vamos a ver un mapa, es un, no es un mapa político. Un mapa político es aquel que me divide en departamentos, es decir, Tumbes, Piura, Chiclayo, Esto, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, etcétera, etcétera. No, sino que hablamos de un mapa geográfico, porque me determinan la geografía. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La cultura caral se ubica en esta parte. Como pueden ver, todo blanco, todo blanco. O incluso, si es que lo ven detenidamente, lo van a verlo como un color así medio crema, ¿no? Que, que se parece al color de las arenas de una playa. Y es precisamente que la cultura caral se ubica cerca a una playa. Es decir, que la cultura caral se ubica en, en una, en, en una zona netamente desértica. Y esa es la maravilla de la cultura caral. Profe, ¿pero está cerca al, está cerca al río Supe? Pues sí, claro que está cerca al río Supe, pero es muy difícil desarrollar ciertas actividades. Tanto la agricultura, esto, tanto la, la, la ganadería. Pero en esta ocasión, la agricultura específicamente, es muy difícil realizarla. Es muy difícil realizarla en la costa, ¿no? Es muy difícil realizarla en la costa. ¿Por qué? Porque precisamente, y sobre todo en la zona desértica en la que se ubica la cultura caral. ¿Está bien? Por, esa es la, esa es la idea o el motivo por el cual yo haya puesto este mapa. Porque quiero que observen, miren, ve. Todo esto es desierto. ¿Sí? Todo esto es desierto. Y aún así, ellos han aprovechado este río para poder crecer, ¿no? Para poder desarrollarse como debe ser. Vamos a ver algunas características, chicos. A ver, características. La primera dice, es la civilización más antigua de América conocida hasta el momento. Ya se los había firmado. Ahora dice, su arte no contenía la cerámica trabajando más bien textiles. Entonces, efectivamente, su arte, más la expresión artística más grande de los caral, más que la cerámica y más que la cuestión textil, era la música. La principal actividad artística de ellos era la música. Tanto así que ellos aprovechaban. Como ellos habitaban cerca de la playa, ellos desarrollaban la pesca. Y al desarrollar la pesca, ustedes saben, aquellos que han ido al puerto, ven así a los pescadores, ¿no? Tratando de pescar, pero ahí ven aves. Y dentro de esas aves, dentro de esas aves, están los pelícanos. Entonces, ellos aprovechaban, ellos aprovechaban, ellos aprovechaban la piel de los huesos de pelícano. Y con esos huesos de pelícano, confeccionaban flautas. Ya, confeccionaban flautas. Ahora, vamos a ver, dice, grandes avances en la arquitectura y desarrollo de grandes técnicas. Efectivamente, porque ellos construyeron tanto pirámides, ¿sí? Como también construyeron el famoso anfiteatro. Y en el anfiteatro, ellos adoraban, ¿sí? Adoraban a sus dioses. Entonces, que generalmente eran el sol, la luna y las estrellas. A través de ceremonia. Y por último, culminaban con, con esto, el uso de las flautas. Que ya les había indicado anteriormente que lo hacían con los huesos de los pelícanos. ¿Sí? Construyeron una ciudad piramidal. Como ya se los expliqué. Y luego. Un momento. Y luego, dice que vivían de la agricultura bajo el río Súper. Eso es lo que yo les había dicho, ¿no? Que o sea, fueron bien moscas, fueron recontrábiles. ¿Por qué fueron recontrábiles? Porque era un desierto. Es que en un desierto tú no puedes sembrar nada. Pero ellos se ubicaron en un río y aprovecharon al río, ¿no? Aprovecharon al máximo el río para poder, mira, del desierto y para poder hacer sus cultivos en un desierto. Un gran logro. Y es una sociedad netamente teocrática. ¿A qué me refiero con una sociedad netamente teocrática? En el cual ellos, ¿sí? Ellos adoraban a sus... Ellos adoraban a sus dioses, sí. Pero como máximos representantes eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían todos los privilegios. ¿Sí? Todos los privilegios. Por eso se dice que era una sociedad teocrática. Porque los sacerdotes, quienes dirigían los cultos, eran los encargados de dirigir la sociedad de aquella época. Vamos a ver. Dice, la cultura caral, religión. ¿Cómo era la religión? Como pueden ver, acá está la imagen. Este es el anfiteatro. Y ellos adoraban al sol, la luna y las estrellas, como se los indique acá. ¿Sí? Dice, los estudios de la civilización caral muestran que era predominantemente religiosa. Solían hacer rituales y ceremonias. Caral fue administrado por cierto tipo de personas que tenían conocimientos de astronomía y religión. Este detalle me había olvidado. Cuando hablamos de astronomía, ellos les encantaba predecir. ¿Sí? Ellos les encantaba predecir ciertos fenómenos. Generalmente, ellos calculaban, porque ellos tenían tipo un calendario, en el cual ellos calculaban los tiempos de mayor fuerza de los ríos para poder ejercer con más fuerza los cultivos. Pero ellos no seguían con nosotros. Por ejemplo, pues, cuando hay fenómeno del niño, nosotros sabemos que es los meses de enero, febrero y marzo. ¿Está bien? Y en eso, cuando hay fenómeno del niño, no sé si ustedes han pasado por el río Rima, cuando van acá en Fósel, al menos. O ustedes, cuando han pasado, el caudal aumenta. ¿No? O incluso cuando van a la playa, el caudal aumenta. Pues, ¿no? Sobre todo en los ríos. ¿Sí? Sobre todo en los ríos. Entonces, ellos no tenían la misma... ¿Qué les puedo decir? Ellos no tenían la misma división de las fechas como nosotros teníamos. Como nosotros tenemos. Ah, ya, esto en enero, en febrero, en marzo, no. Sino que ellos, observando los astros, ellos calculaban el tiempo. ¿Sí? Por eso dice que tenían buenos, altos conocimientos de astronomía. Ahora dice, los edificios de esta civilización están hechos por los resultados de la observación astronómica y del honor de sus dioses, como el sol, la luna y las estrellas. Como ya les había explicado. Dice, la cultura caral, arqueología. El logro más importante en la sociedad caral fue su arquitectura monumental, que incluía montículos de plataformas, de terraplenes y plazas circulares hundidas. Cuando hablamos del logro impresionante, ellos hablan de los anfiteatros, de las plataformas de terraplenes. O sea, de tierras planas. ¿Sí? Ellos no hacían... Cuando hablamos de sus monumentos, me refiero a los anfiteatros. Que se encuentra acá. Acá, como estoy señalando en el mouse. ¿Sí? Acá. La parte circular que está acá. Entonces, lo que ellos hacían, era no hacerlo en la parte alta, sino siempre en la parte llana. Por eso dice terraplenes. O sea, tierra plana. Y plazas circulares hundidas. Como pueden ver, era plana, pero a la vez también la entrada, la entrada era alta. Sin embargo, la zona donde tú rendías el culto del tributo, como pueden ver acá en el centro, era hundida. ¿Sí? De una precisión circular. O sea, no era esto un círculo chueco, sino era tan exacto el círculo que uno cuando va a esos lugares se queda maravillado. Ahora dice. Los constructores de Caral crearon una ciudad de pirámides. Pirámides mayores, anfiteatros unidos, edificios sismoresistentes. El problema de los Caral, que luego se los voy a detallar, es de algunas teorías por las cuales ellos abandonan. ¿Sí? Abandonan Caral. O sea, no se sabe hasta ahora por qué ellos desaparecieron. De la noche a la mañana abandonaron todo y lo dejaron todo a su suerte. ¿Ya? Y vamos a ver que ellos también construyeron ductos subterráneos que canalizaban el viento para mantener sus fuegos encendidos. Vamos a ver la economía. La economía más importante de los Caral era el comercio. ¿Sí? Era el comercio. Pero también, como yo les había dicho, habían aprovechado el río Supe. Entonces, ahí han desarrollado la agricultura sobre todo el algodón. Ellos utilizaron el algodón. Fabricaron el algodón. ¿Sí? Y ellos emplearon técnicas agrícolas alimentándose del río, del caudal del río Supe. ¿Sí? Dentro de los cuales cultivaron también alimentos como los frejoles, la calabaza y la batata. ¿Sí? Y también fue el comienzo del cultivo del algodón, lo que yo les había explicado. Y con el algodón no solamente confeccionaron ropa, sino sobre todo una de las principales actividades económicas de los Caral, que también fue la pesca. Entonces, utilizaron el algodón no solamente para la ropa, sino para confeccionar, para realizar la pesca. Ahora dice que la forma de cómo ellos intercambiaban productos, obtenían productos, era a través del intercambio de productos. Y este sistema se le llama a trueque. Por ejemplo, si yo le digo a Gabriel, vamos a hacer lo siguiente, compararlo con el tiempo de hoy. No, ya Gabriel, yo te voy a dar resueltos 10 ejercicios de aritmética y tú me tienes que dar casi lo mismo. Y Gabriel me dice, pucha, pero ¿qué le doy, profe? Ya, dame 10 ejercicios de geometría porque es matemática. Entonces, los cambiamos los ejercicios. Así como ustedes emplean ese término. Entonces, yo, en este caso, ¿qué hemos empleado? El trueque. O sea, yo te doy y tú también me das algo que compense eso. ¿Sí? Eso se le llama trueque. Ahora, ¿por qué se resalta la palabra trueque? Y a la vez también podemos decirlo de alguna otra manera. Pues no, pero no es nada en el otro mundo. ¿Por qué? Porque fue una civilización adelantada a la época, chicos. El trueque, si ustedes no lo saben, es una operación netamente económica de la edad media. ¿Sí? Es netamente económica de la edad media. A través del señor feudal que cambiaba, que hacía el trueque, con otro señor feudal hacían el cambio de productos de arroz, de frejoles, todo eso. Entonces, ellos eran, y mira, ellos se ubicaron en el año 5000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. ¿Sí? Yo estoy hablando de la edad media. O sea, del año aproximadamente, del año 476 al año 1453 después de Cristo. ¿Sí? Por eso resalté la palabra. Porque ellos fueron tan adelantados a su época. ¿Sí? Que incluso, que incluso utilizaron su sistema económico. Se basó en el trueque. Operación de la edad media. Y encontramos el final. Chicos, hasta ahora, hasta ahora no se sabe por qué los caras de un momento a otro abandonaron todo. Lo más acertado, lo más acertado, o sea, no significa que sea verdad de Dios, sino de que lo sea, lo más probable haya sido que ellos hayan estado cansados por los terremotos constantes. En aquella época habían terremotos, ¿sí? De 7 grados constantemente. Entonces, el problema era de que ellos habían construido su casa de barro y adobe. Entonces, esos materiales, ¿sí? Aumentele más el sismo. Esos materiales se deterioran o, por último, se deshacen. Pues se deshacen y se caen, se hunden. Entonces, dice que de algún modo, de algún, de alguna u otra manera, eso ha favorecido a que ellos digan, ay, ya, cuando están de un terremoto, ya, vuelvo a construir otro terremoto, otra vez otro terremoto. O sea, ya dice que en algún momento ya acertaron y se fueron, ¿sí? Como hay otras teorías que dicen que ellos, ¿sí? Por el fenómeno del niño, porque es afectado a la economía, es afectado a su economía, porque había fallas en la producción, pues, ¿no? De sus alimentos, como también en la pesca. Cuando hay época de fenómeno del niño, el pescado sube, ¿sí? El pescado sube. ¿Por qué sube el precio del pescado cuando se da en las épocas del fenómeno del niño? Sube, porque precisamente al haber el cambio entre aguas calientes con aguas frías, los pescados no toleran ese clima, y es por eso que se abandonan y se van más para el sur, ¿sí? Y es por eso que la gente, los pescadores, nunca han pescado, porque los pescados no se adaptan, o los peces, perdón, no se adaptan a ese clima. ¿Está bien? Hay algunos peces que vienen de una corriente del norte, hay otros que vienen de la corriente del sur. Pero con el fenómeno del niño lo que hace es de que tanto lo de la corriente del norte como la corriente del sur choquen, ¿sí? Choquen y eso lleve que los peces se disparen de un lado u otro y más el calentamiento global peor. Pero lo que hace, pero lo que ha hecho en este caso el fenómeno del niño, que generalmente se da en los primeros, en los primeros, en los primeros meses del año, ha hecho de que ellos tal vez al no encontrar en los peces el pescado, ¿sí? Al no poder esto desarrollar como debe ser la pesca de un momento a otro por el hambre, también lo hayan abandonado. ¿Está bien? Entonces no hay teoría definida para poder decir ellos de un momento a otro se fueron, sí. Sí, eso sí está comprobado. Pero el motivo por el cual ellos de un momento a otro se hayan abandonado, hayan abandonado hacia su suerte, todo eso que ellos habían desarrollado, tanto en los anfiteatros, tanto en las pirámides, tanto su cultura, su arte, no se sabe aún. Pero esas son las teorías más exhortadas que hay. ¿Está bien, chicos? Espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Lo que les voy a pedir de favor es de que voy a dejar, ¿sí? Un documento en Word, lo voy a tratar de transformar a PDF, voy a dejar un documento y ese documento lo van a copiar en su cuaderno, ¿sí? Lo van a copiar en su cuaderno de manera clara y ordenada. Y a la vez también quiero que vean un video, un video no es un video muy largo, es un video corto de cuatro minutos nada más. Observen el video que está ahí y después les realizaré preguntas en la siguiente clase. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado y espero que les guste también las clases virtuales que sus profesores con tanto cariño los han hecho. Bueno, chicos, les deseo lo mejor en estos cursos y cuídense, cuídense y protégense, ¿sí? Un fuerte abrazo. Bye.